Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos, bueno, primero que todo agradecer al Creador la oportunidad que tenemos de poder estudiar en estas charlas que el Creador ha permitido que cada uno conozca un poco más acerca del Libro de los Salmos. Muy contentos, muy felices también por la recepción de muchos de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos visitan, ¿cierto? Y que están compartiendo también este material. Ya agradecido por ello. Dios les bendiga mucho por lo que ustedes hacen también porque es muy importante el que comparta estos secretos y estos tesoros, ¿sí? Estas joyas de la Escritura. Bien, queremos continuar con la charla, ¿cierto? Que esta es la número 5, pero tomando de la 4 para que hagamos algunas vistas, ¿sí? Algunos detalles que hay que analizar y repasar un poquito de cosas que pueden a lo mejor quedar aún más claras. ¿Bien? Entonces, me voy a preparar. Ya. Bien. Ok. Estamos en estos momentos, hermanos, estudiando, ¿sí? En estas charlas, las llaves de Salmos, que son mecanismos espirituales, tecnología, llamémoslo así, espiritual, que nos permite a nosotros poder acceder a ciertas respuestas, llamémoslo así, planos superiores, donde el Creador en su misericordia nos regaló a nosotros accesos para poder llegar a solicitar muchas veces de nuestras peticiones y también de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y poder recibir algo del Creador, ya sea su luz, ya sea su amor, ya sea su cariño, ya sean sus respuestas, de nuestras necesidades, todo. Todo lo que uno necesite está ligado, ¿cierto? A la expresión de los Salmos. Hay que aclarar que los Salmos no todos los escribió el Rey David, sino que también hubo nueve personajes que también colaboraron en poder hacer estos Salmos. Hay Salmos que son más antiguos que los del Rey David y nosotros podemos decir claramente el Salmo de Moisés que está en el número 90. Y usted puede dar testimonio, ¿sí?, que los Salmos no solamente los escribió el Rey David, sino que también personajes como Adam, ¿sí? Adam, el primero. Y alguien dice, oiga, pero es que aquí no sale textual. Bueno, lamentablemente, digo, lamentablemente, para muchos de nuestros amigos que nos visitan, ¿cierto?, de contexto religioso, por lo general, en la religión, ya sea denominación cristiana o evangélica, por lo general no se estudia a fondo el tema de la Biblia, ¿sí? Y acá estamos, ¿cierto?, en una escuela virtual de misticismo hebreo, por lo tanto el material que nosotros estamos compartiendo es un material que viene directamente de la fuente hebrea, ¿bien? Por eso que les puede parecer de repente un poco distinto, pero eso no quiere decir que sea malo, al contrario, esto sirve para que cada uno de nosotros pueda aprender y explorar, ¿cierto?, de una mejor manera la Biblia. Estamos nosotros analizando solamente por ahora el libro número 1, que corresponde a los Salmos del 1 al 41. Ese sería el libro 1. Usted lo puede comprobar en su Biblia, lo puede allí verificar también en un Nuevo Testamento. También, como les dije, hay un material adicional que está disponible y que usted lo puede encontrar en la descripción de este video, ¿ya? Hay un blog donde también hay un material muy, muy, muy bueno, excelente, donde usted puede descargar, ¿cierto?, un PDF con Salmos que están en hebreo, en fonética y también en español, ¿bien? Así que lo que estamos viendo de la charla número 4 es que hay secretos, ¿cierto?, de los Salmos 15 al 24 y recordamos que en amarillo ahí aparece la frase todos los Salmos contienen secretos y misterios, ¿ya? Por favor, vean la charla número 4. Ahora vamos a continuar con la quinta, con la número 5. Bien, hablábamos el día de ayer acerca de la ascensión y el descenso donde a nosotros se nos muestra una visión, llamémoslo así, muy avanzada donde el creador nos dice a nosotros que podemos acceder a cierta información que incluso se puede hasta modificar. ¿A qué me estoy refiriendo? El día de ayer comentábamos que el Salmo 19 revelaba misterios, ¿cierto?, y secretos donde nos dice así, y por favor pongan mucha atención. Hoy día vamos a explicar algo que algunos de nuestros hermanos nos preguntaban y nos decían, hermano, ya que estamos en esto, ¿cómo es la forma de poder recitar un Salmo? Así que quédese, por favor, hasta el final del video para que usted pueda poner en práctica, anotar lo que sea necesario para que usted aprenda, ¿cierto?, los primeros pasos. Estos son los primeros pasos para tener una recitación de Salmos efectiva, óptima y con harto poder. ¿Bien? Ok, bien, entonces, por favor, quédense hasta el final, les vuelvo a repetir esto para que tomen nota y también puedan saber la forma óptima. Bien, por favor pongan mucha atención en este Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Lo primero que hay que ver y que hay que destacar que dentro del Hebreo la palabra contar se escribe con la misma letra que la palabra palabra, ¿ya? o la palabra libro, ¿sí? Hay una palabra que se dice en hebreo, Sefer, y Sefer es libro. Sefar se está hablando de los números y también la palabra Sipur, o Sifur, como le llaman a algunos. Y esto quiere decir que es un relato, está refiriéndose a oraciones, ¿sí? No a oraciones de oración de la oración espiritual, sino que de oraciones de palabras compuestas, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, la palabra Sefer, Sefar y Sifur, o Sipur, que se escribe con las mismas letras hebreas, nos hablan de que existe una contabilidad en los cielos, ¿ya? Esa contabilidad en que consiste en que el creador a cada alma que baja a este planeta ya le tiene un registro, ¿cierto? De todos los años que va a vivir, de todos los años que va a tener alegría, de todos los años donde va a dejar el libro albedrío, ¿ya? Atención con esto. Todo lo que estamos hablando es basado en mística hebrea, ¿ya? Y alguien puede, ¿cierto? De la iglesia puede decir, no, eso yo nunca lo he creído, eso no es de Dios. Bueno, la persona es libre de creer lo que quiera creer, ¿bien? Acá no estamos en ningún caso, estamos diciendo que nos crea o que nosotros tenemos la verdad. Aquí estamos transmitiendo una información y esa información es muy valiosa y esto es para aquel que la quiera tomar, ¿bien? Entonces, esa contabilidad está regida por un libro, ¿sí? Nosotros hemos escuchado esta palabra, el libro de la vida, nosotros hemos escuchado el libro del cordero. Nosotros hemos visto que en la escritura se habla siempre del libro o de los libros y que los libros fueron abiertos y alguien puede preguntarse a qué libro se refiere. Si serán los libros que yo conozco, estos libros que yo conozco de papel con tapa de cuero o tapa de cartón o se está refiriendo a pergamino. Lo curioso es que si nosotros lo pusiéramos en un plano más tecnológico, donde se une la letra y los números y también el conjunto o la combinación de palabras es precisamente el lenguaje informático. Es curioso que alguien puede decir, ¿pero de qué está hablando, hermano? Es curioso que el creador nos quiere mostrar a nosotros que el ser humano no ha hecho nada nuevo. El día de hoy el hombre se jacta de que ha creado robótica, que ha creado informática, que ha creado computación, que es una palabra más antigua, ha creado inteligencia artificial y la verdad es que el santo bendito ya toda esa tecnología o todo eso que el ser humano aspira algún día a poder llegar, eso ya el creador lo tiene y para él es algo tan normal y estamos hablando de una inteligencia o inteligencia superior superior a todos los lenguajes de computadora o todos los supercomputadores que el día de hoy están fabricando las grandes corporaciones. Entonces, si usted hoy día ve un internet, así como usted está viendo este video, así como usted está viendo que cuando usted, el banco o alguna institución, lo tiene registrado con su cédula de identidad o con su DNI o con su pasaporte, el número de pasaporte y que está ligado a palabra con nombre y con número, hay una tecnología más avanzada que es la tecnología espiritual y nos habla que el creador tiene una contabilidad en los cielos. Cuando habla de cielos y después dice el firmamento, me está diciendo que hay un cielo, el primero, luego viene el firmamento que es otro cielo y después viene otro cielo donde ya serían aquí de una zona que es una zona dimensional donde el creador tiene todos los registros de las personas, de todo lo que hacen, de todo lo que dicen, de todo lo que piensan, de todo lo que viven. Hay un registro. Ese registro nos cuenta en la mística y sobre todo en el libro del Zohar Akadosh que el Eterno escribió esto de contar y de anunciar en el firmamento y en los cielos se está refiriendo a que hay fuego blanco dentro del fuego negro. Entonces, esto el Zohar nos dice a nosotros que el fuego negro se está refiriendo al halal, al espacio, al espacio y que el fuego blanco se está refiriendo a las estrellas. ¿Qué significa eso? No sé si usted, hermanos, ha visto algunos dibujos. Me parece que lo voy a poner, no lo tenía considerado, pero lo voy a hacer. Voy a hacer una pequeña pausa. Bien, amigos, tuve que hacer una pequeña pausa para encontrar las imágenes de lo que quiero explicar. Gracias a Dios hoy día tenemos dibujos o imágenes que nos podrían graficar de una mejor manera a que me quiero referir. ¿Ya? Les voy a pedir que pongan mucha atención con lo que se va a compartir hoy día. ¿Bien? En esta imagen usted va a encontrar que aparecen estrellas, ¿cierto? Y aparece la palabra Big Data. ¿Ya? Big Data en informática podríamos decirlo como grandes bancos de información y que cada información está interconectada con otra cosa. Sus datos están conectados con los datos de su familiar, están conectados con la base de datos de sus amigos. ya sea redes sociales, está conectada con los bancos, los bancos con las AFP, con el servicio de salud, todo está interconectado. Cuando nosotros empezamos a hablar del Big Data en palabras humanas, en palabra informática, son una copia de lo que realmente sucede en los cielos. ¿Sí? Por favor, cuando el creador dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia en la hora de sus manos, cualquier persona esto lo tomaría como poesía, como algo así como lindo, se escucha bonito. Pero en la práctica y en la mística se nos enseña que el creador no está hablando solamente palabras bonitas, sino que está revelando cómo funciona, o para que nosotros nos imaginemos, cómo funcionan las grandes bases de datos que tiene el creador por cada ser o criatura que vive en este planeta y los que viven en otros planetas, los que viven en otros mundos. ¿Ya? No voy a entrar, hermanos, a discutir sobre los ovnis, si son verdes o no son verdes, ese ya es un tema que podríamos dejarlo y de hecho hace una semana atrás me nació la inquietud de poder hablar de las razas nefilim y que podríamos aclarar a lo mejor algunas dudas existenciales de los hermanos. ¿Bien? Pero en este momento estamos hablando de cuando hablamos de las estrellas, si nosotros lo tuviéramos que poner realmente cómo funciona en la vida espiritual y en la vida terrenal, lo que tendríamos como semejante o algo parecido sería la información que el día de hoy es a través del internet y que cada luz, cada estrella, si usted la transforma con una línea, usted dibuja, un puntito como de estos juegos de entretención hace muchos años que a nosotros cuando niños decían oye, forma el caballito o forma con el lápiz une todos los puntitos y te vas a dar cuenta que vas a formar una figura. Bueno, esas figuras que uno está formando en estos juegos como los puzles y esas cosas, en el cielo también hay 12 configuraciones, en nuestro cielo hay 12 configuraciones y que representan a las 12 tribus de Israel. Esas 12 configuraciones están representadas por animales, por objetos y por personas. Por lo tanto, nosotros allí tenemos información porque cada ser humano cuando baja a este planeta baja por uno de esos 12 canales. Bien, por favor, no me confunda con astrología ni horóscopo. Estamos hablando de astrología convencional, estamos hablando de lo que se conoce en hebreo como las configuraciones celestes. Eso se llama en hebreo masal, por si acaso. Que es un tema bastante largo y complejo. Bien, pero lo que queremos llegar, amigos, es que si usted llegara a unir las estrellas y usted traza una línea, ¿cierto?, a través de las estrellas, se va a dar cuenta que está tomando una forma. Esa forma es, llamémoslo así, una configuración que para nuestro cerebro es desconocida, pero no así para el gran cerebro informático que en estos momentos nosotros estamos viendo a través de las redes sociales que nosotros nos conectamos a internet, ¿cierto?, mediante la wifi, la wifi, esta señal, ¿cierto?, internet inalámbrica y usted se preguntará ¿acaso en los cielos no hay algo parecido o cómo cuando uno ora envía esa señal? ¿no te has preguntado tú cuando uno va a orar o va a recitar salmos qué es lo que está haciendo realmente? Está enviando una señal. Estamos enviando una señal hacia un lugar, ¿cierto?, de los cielos porque allí están escritas las cosas. El creador del universo tiene contabilizado todo lo que los seres humanos hacen, con quien habla, con quien conversa, con quien pelea, con quien lucha. Entonces cuando nosotros empezamos a tener esta imagen vamos a empezar a amplificar nuestra mente y vamos a decir caramba, aquí Dios me está diciendo que Él tiene un lenguaje que no es con palabras. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Cualquier persona dice ¿Pero cómo? Si está diciendo que un día emite palabra a otro día y después dice que no es con palabra. Después dice por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y aquí la pregunta paradójica es que dice ¿Cómo? Si aquí en el versículo dice que no es con palabra y dice que no es oída su voz y después dice que su voz es salida y después al extremo del mundo sus palabras. Entonces ¿Cómo es la cosa? Alguien dice no es que aquí a lo mejor se equivocaron lo escribieron mal no, no lo escribieron mal lo escribieron súper bien el creador está revelando que hay una información llamémoslo así tengo que usar estas palabras para que usted me pueda entender hay una información que no se entiende con nuestro lenguaje humano lo explico hay un lenguaje que no es entendible con nuestra percepción humana el versículo 1 el versículo 2 el versículo 3 me está hablando de un de un lenguaje de una contabilidad que se anuncia como obra de las manos de Dios ¿Qué significa la obra de las manos de Dios? Es como que el creador hiciera unos movimientos como que metafóricamente hablando como que el creador empezara a mover sus manos y al mover sus manos empieza a modificar una realidad para que usted se haga una idea es como como que fuera la mano de Dios que él tiene un lenguaje que no es con palabra ni es oída su voz pero una vez que el creador termina de hacer ese movimiento entonces cuando dice el verso 3 o sea perdón el verso 4 que dice por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras cuando los versículos anteriores como el 3 y el 2 me está diciendo que no hay lenguaje no hay palabra y tampoco hay voz como entonces dice el verso 4 que salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras es porque hay una configuración que se hace en otro lugar y no en la tierra esto quiere decir que el creador de los cielos primero modifica los cielos para cada ser humano y tiene un registro que después en la tierra se va a complementar esto quiere decir amigo que el creador sabe con quien tu te vas a topar el día de mañana tu sabes con quien vas a hablar el día de mañana alguien puede decir si mañana me voy a encontrar con mis compañeros de trabajo pero tu sabes con quien vas a hablar si porque por lo general siempre hablo con las mismas personas pero tu sabes que palabras van a hablar que conversación van a tener que imprevistos van a tener eso nosotros no lo sabemos pero el creador si lo escribió por eso que el creador a nosotros nos prohíbe adivinar en los cielos porque en los cielos hay una parte que está escrita atención hay una voz que sale desde los cielos a la tierra que pueden oír ángeles y demonios pueden oír hay una palabra que se puede leer hay una contabilidad que se puede saber pero el creador ese decreto lo puede cambiar en un instante en un segundo puede cambiar por eso que el creador a nosotros nos prohíbe que dependamos del horóscopo o que dependamos de la adivinación de las estrellas porque las estrellas el creador antes de que termine de emitir ese mensaje el creador ya puede revertir lo que acaba de emitir entonces aquí en la tierra alguien puede decir mira mañana te va a pasar un accidente y resulta que la persona no tuvo ese accidente porque Dios lo libró porque esa persona hizo algo bueno y Dios la libró por lo tanto si yo me pongo a pronosticar los cielos y las estrellas yo no tengo la suficiente sabiduría ni el suficiente poder para saber si Dios el día de mañana va a cambiar los planes porque Él los cambia y cómo los cambia precisamente con la intervención que los seres humanos hacen aquí en la tierra para modificar el lenguaje que el creador quizás decrete sobre una persona quizás le puede parecer muy extraño esto amigos pero por favor tómenlo con madurez con altura de mira por favor no se escandalice y si se escandaliza lamentablemente pierde usted sobre este conocimiento que el creador nos tiene para regalarnos y para poder evitar muchas veces que pase cosas malas bien entonces lo que estamos diciendo acá con estos dibujos con estas imágenes es que hay un lenguaje muy parecido y digo parecido no porque sea igual sino que para nuestra mente limitada tenemos demasiado pequeño nuestro cerebro y hay algo que podemos nosotros creer o imaginarnos que podría ser así el Big Data el Internet la robótica la inteligencia artificial como tú quieras llamarle pero esos puntitos que tú ves en el lenguaje del Big Data significa de que un dato está conectado con otro dato y ese dato está conectado y con este otro dato entonces cuando tú quieres buscar una información inmediatamente te van a aparecer opciones de información lo mismo sucede cuando yo recito un salmo yo estoy recitando un salmo pero ese salmo está conectado directamente con otro y quizás tú no te das ni cuenta pero alguien puede decir yo estoy leyendo el salmo 15 pero ese salmo 15 está conectado con el 24 y quizás tú no lo alcances a recitar pero la energía del salmo 24 ya te llegó a leer el salmo 15 no sé si me comprende si usted lee el salmo 16 usted dice voy a leer solamente un salmo pero al mismo tiempo está leyendo el salmo 23 pero tú no te diste cuenta a eso nosotros le llamamos la gran memoria cósmica del creador ¿en qué consiste? en que muchas veces yo estoy diciendo palabras y no tengo idea ¿cierto? que hay otras palabras que están conectadas a esa palabra que tú acabas de decir o sea yo le digo al creador creador del universo te pido por favor por mi familia guarda mi familia bendice a mi familia y de repente tú te quedaste corto con las palabras que acabas de decir y el creador te considera que esa palabra ayuda a mi familia bendice a mi familia significa protección cuidado en la carretera cuidado en los colegios cuidado liberarte de accidentes y muchas veces tú no te das ni cuenta que el creador no es que él sustituya tus palabras sino que él toma en cuenta lo poquito que de repente tú puedes entregarle o lo poquito que yo le puedo entregar cuando él ve una intención un amor de que le quisimos decir muchas palabras el creador el creador añade más palabras y aquí se entiende con esta información que te estamos compartiendo esta noche de la misma manera como los cielos cuentan la gloria del creador ¿qué representa la gloria de Dios? la gloria de Dios significa situaciones eventos nuevos bendiciones juicios eso es información que se está acumulando en los cielos el creador lo está manejando y que el firmamento empieza a procesar rápidamente esa información y que se comunica un día a otro día y una noche a otra noche y que no hay un lenguaje que yo lo pueda escuchar ¿por qué? porque este es un lenguaje espiritual si yo tuviera que salir de mi cuerpo capto todas las señales lo mismo pasa con el teléfono el teléfono celular cuando yo estoy ¿cierto? en una habitación de concreto concreto cemento donde haya piedra ¿cierto? y la señal se va yo puedo tener mi teléfono celular y no llega ninguna señal pero yo salgo de esa habitación inmediatamente el teléfono va a empezar a captar todas las señales que andan en el aire lo mismo sucede con nuestro cuerpo muchas veces nosotros nos bloqueamos y no nos llega la señal de los cielos pero cuando salimos de este cuerpo me refiero salimos de nuestro estado ¿cierto? de bloqueo inmediatamente te van a empezar a llegar información y es muy parecido a lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Big Data ¿bien? ¿qué es lo que es Big Data? alguien puede buscar en Google allí Big Data una gran concentración de información de datos por ejemplo cuando tú buscas algo inmediatamente te van a empezar a aparecer sugeridos tú estás buscando cómo se construye un avión y ya te está mandando la construcción de un avión inmediatamente un curso de piloto una carrera de vuelo y tú esos datos no los estás buscando tú estás buscando solamente una información pero te llegaron como 20 alternativas a eso se le llama Big Data ¿qué pasa? que cuando yo recito un salmo inmediatamente ese salmo está conectado con otro por eso que mientras más salmos digamos más palabras tenemos ¿por qué? porque si yo digo voy a leer el salmo 15 el salmo 16 el salmo 17 el salmo 18 inmediatamente el salmo 15 está conectado con el 24 el salmo 16 con el 23 el 17 con el 22 el 18 con el 20 y el 21 y eso me va a dar empuje para llegar al salmo 19 ¿cuál es el salmo 19? es donde está el creador está con su mano dirigiendo estas luces estas pelotitas blancas que son las estrellas entonces tú te preguntas caramba ¿cómo yo llego a eso? ¿cómo llego a ese plano? ¿cómo llego al firmamento para que Dios me responda a una petición? hay un secreto que hay que entrar al templo ¿y cómo se llega a eso? bueno el salmo 15 me dice señor ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? y la respuesta dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino inmediatamente esto es el requisito para acceder al internet celestial tú cuando vas a contratar un servicio o un plan de internet o un plan de teléfono celular un smartphone o cuando tú quieres tener internet en tu casa o en tu teléfono tú haces un contrato tienes que entregar una identificación cierto tu carnet tu cédula de identidad te buscan te registran tienes que mandar un comprobante y tú te comprometes a pagar una cuota mensual para acceder a los planos superiores aquí está el requisito el que anda en integridad hace justicia habla verdad en su corazón y aquí uno dice caramba yo no soy esta persona y si hablamos del salmo 24 pregunta quien subirá al monte del señor y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y de puro corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño y prácticamente esto que estamos diciendo nos puede desmoralizar pero no esto esto es para que nosotros tengamos conciencia que esa es la estatura que tenemos que llegar para acceder a las señales celestiales para que podamos llegar a esa señal celestial y todas esas energías lleguen a la tierra a donde estoy yo a donde está usted es necesario recitar los salmos para que se nos impregne en el alma lo que debemos hacer si entonces vamos a explicar esto hermanos por favor aquí hay hartas cosas usted dice sabe que hermano yo la verdad es que yo no soy esa persona que dice el salmo 15 y el salmo 24 y yo la verdad es que así como voy yo nunca voy a alcanzar ningún nivel espiritual bueno de primera de partida tú tienes que sacarte esa mentalidad negacionista esa falsa humildad ese bloqueo autoimpuesto ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque el creador de los cielos nos conoce como somos por eso que nos dejó a nosotros el manual del libro de los salmos para que empezáramos a leerlo desde el 1 hasta llegar al 15 esto significa que yo al recitar un salmo yo le estoy diciendo al creador yo quiero ser esta persona porque tú no puedes quedar toda la vida diciendo no Dios yo soy un pecador y así me voy a quedar hasta que tú vengas yo voy a ser pecador y siempre voy a pecar porque soy humano no no eso está mal tú tienes que aspirar a ser una persona mejor tú crees que tu esposa o tu esposo te va a aguantar toda la vida siendo malo va a llegar un momento que va a colapsar o tus hijos van a amarte toda la vida si tú eres una persona mala eres perverso por supuesto que no no te van a amar no van a aguantarte toda la vida entonces que vaya a esperar va a esperar ser así no quieres cambiar entonces inténtalo yo le digo al santo bendito creador yo no soy esta persona pero yo quiero ser como esta persona que dice en el salmo 15 quiero andar en rectitud quiero andar en armonía como lo hago creador bueno los salmos sirven para eso cuando a ti no te salen las palabras que es lo que tienes que hacer cuando a ti no tienes ganas de decir nada ni de orar porque te sientes mal bueno lo que dijimos al principio estamos aprendiendo a caminar ya no creas que esto es todo si no creas que esto ah ya y así de fácil era no no hay todo un procedimiento para llegar a las constelaciones y llegar a que Dios modifique nuestra realidad pero en este momento estamos en estas charlas compartiendo los primeros pasos con un bebé que está gateando y de pronto aprende a caminar y está caminando de a poco bien entonces lo primero que vamos a hacer es separar un tiempo aunque sea media hora día por medio todos los días una vez a la semana a donde el cuerpo te ve y tú vas a apartar esa media hora solamente para recitar aunque sea un solo salmo recuerda si tú recitas un salmo inmediatamente ese salmo está conectado con otro como el Big Data ya mientras más salmos digas más interconexiones tendrás esto es fantástico ya lo veo estudiando informática programación el creador bendito sea nos regaló un gran secreto un gran tesoro mientras más salmos recites más interconexiones tendrás bien pero aunque sea uno si tú dices yo leí un salmo el creador ya te considero otro y si tú vuelves a repetir el mismo salmo el creador va a volver a repetir la interconexión del salmo 24 que el salmo 24 está conectado con otros salmos o sea por eso que la mística y la cabalá nos enseña a nosotros que muchas veces hay salmos que se repiten más de 10 veces ejemplo el salmo 100 atención con esto amigo el salmo 100 tú lo repites 10 veces y se te va a formar una contabilidad en el registro divino ¿por qué? porque 100 por 10 es 1000 ¿ya? y el 1000 dentro del hebreo representa una letra hebrea y esa letra también significa elevarse o campeón o guerrero entonces no voy a entrar en ese detalle pero para que usted sepa que los salmos cuando muchas veces se repiten más de una vez es porque activa otra numeración una sumatoria si usted por ejemplo repite dos veces el salmo 15 inmediatamente en la contabilidad divina en el big data divino hay un 30 y el número 30 está conectado con una letra hebrea y esa letra hebrea está conectada con la palabra lev y lev es corazón por lo tanto al activar la palabra corazón se activó el 32 y pareciera que el creador le consideró el salmo 32 sin haberlo leído estamos compartiendo maravillas hermanos entonces por eso tú no tienes que tú no tienes que echarte a morir no tienes que decir no yo le voy a leer un salmo no importa lee lo que tú puedas separa en la semana o todos los días en las condiciones que te den media hora ya punto uno media hora todos los días o día por medio o una vez a la semana ya cuando antes de recitar los salmos por favor lava tu cara lava tu cara cepíllate los dientes si cepíllate los dientes lava tu cara lava tus manos si y ponte una ropa cómoda bien entonces cepilla tus dientes lava tu cara lava tus manos ponte una ropa cómoda y aparta 30 minutos aunque sea un salmo que leas tú tienes un margen de 30 minutos en esos 30 minutos vas a empezar a notar que hay una pequeña vibración y esto ya le ha pasado a muchos y ojalá que algún día los amigos puedan compartir sus experiencias para que otras personas también lean que si es real y que si funciona esto el creador nos regaló más allá que el big data más allá de la inteligencia artificial más allá del internet él nos regaló una tecnología superior que incluso hasta los ángeles pueden acceder a esa información bien hermanos que el creador nos bendiga estamos en los primeros pasos y bueno con la ayuda del creador hermanos que este video esta charla pueda ser de gran ayuda y ojalá lo puedan compartir lo puedan ver más de una vez y en la descripción del video están nuestras redes sociales y también nos pueden visitar allí bien así que un abrazo muchas bendiciones a todos gracias y